Hola amigos, estoy aquí con otro video de Cars y hoy les voy a mostrar algo muy, pero muy, muy especial Este carro es nada más y nada menos que el fan más grande, literalmente el más grande del Rayo McQueen Primero quiero que vean una comparación de la caja Aquí tenemos a Jackson Storm, que es un carro de tamaño totalmente promedio Y vean el tamaño de Jackson comparado con la caja O sea, es una caja gigante Y este no es un paquete de cuatro como los Convoy Brothers No, 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 este es solo un personaje Este es solo uno, no son cuatro Así que es increíblemente grande Este, primero quiero contarles que ha sido toda una odisea conseguir este personaje Ya que además de ser un personaje que es muy caro Es un personaje muy, muy difícil de conseguir Y no lo digo solamente porque se hayan fabricado mil No, lo digo porque hay muy pocos en venta Y los que hay en venta generalmente pasan los 600, los 700, a veces incluso los 800 dólares Y hablando de pesos mexicanos, este, rebasan los 16 mil pesos generalmente Este, bueno, este, además de esto, de eso que les acabo de decir Una persona me lo ofreció a mí en un precio bastante razonable Y prácticamente ya había quedado con él que iba a comprárselo Pero de un momento a otro esta persona se enojó y ya no me lo quiso vender Incluso me dijo que ya lo había vendido a otra persona Este, tiempo después cabe destacar que en el grupo de Facebook de Cars donde yo estoy Me encontré a esta persona publicando este personaje que no me quiso vender a mí Y fue como, ah, en serio No me lo vendiste a mí solamente por venderlo más caro en el grupo Pero bueno, por desgracia hay mucha gente que es así Este, lo bueno es que conseguí a otra persona mucho más amable y mucho más razonable Que me vendió este personaje finalmente Y pues aquí lo tenemos Por fin Este, quiero primero que vean un poco cómo es la caja Vemos que dice aquí Lightning McQueen's Biggest Fan Que quiere decir en español El fan más grande del Rayo McQueen Vemos que aquí dice Arnold Collector Que quiere decir coleccionista adulto O sea, este personaje aunque es un juguete Está pensado para que lo tenga un adulto Es un juguete que no lo puede tener un niño Suena raro pero así es Vemos que dice Lightning McQueen's Biggest Fan Aquí dice Big Al Una placa que dice Big Al Y una descripción de Albert Hinky Que es el personaje Aquí dice Albert Hinky Me gusta mucho que hayan puesto este detalle de suciedad en la caja Y en la parte de abajo de la caja Tenemos que una pequeña descripción del personaje Así que bueno, voy a proceder a sacarlo de la caja Les voy a decir No he sacado al personaje de la caja Así que mi reacción al verlo Será mi primera reacción Así que aquí vamos Tenemos un protector Y ahora sí Aquí está el fan más grande de McQueen Wow, está genial la verdad Uff, lo siento Me quedé alucinado Está muy padre la verdad Lo primero que me viene a la mente al verlo es como una salchicha Veo que tiene como la forma así, ya saben De las salchichas A mí me parece una salchicha Tiene una expresión muy acorde a la película Tiene muchísimas banderas Del rayo McQueen todas obviamente Ya que es el fan más grande de McQueen Yo creo que este es uno de los personajes Que el juguete es de lo más parecido al de la película Ya que este se ve igual al de la película Literalmente O sea, se ve igual, igual En la parte de atrás de la caja Vemos una imagen De Rusty y Dusty Con todo el Público En la carpa de Rusty Está muy padre este En la parte de abajo vemos Que solamente hay como una decoración de pasto Y vemos que aquí tiene el nombre de Big Al Este únicamente salió por la expo D23 Del 2015 Esta es una curiosidad de Mattel Que a Mattel le encanta sacar campers por expos o cosas así Tiene una manera muy especial de sacar campers Primero tuvimos a Barry Diesel Que fue el segundo camper que salió Que lo tenemos aquí Que únicamente salió por la Comic Con del año 2009 Luego tuvimos a los Convoy Brothers Que los tenemos aquí Que únicamente salieron por la expo D23 del 2013 Y actualmente son de las piezas más raras y difíciles de conseguir De todo Cars Luego tuvimos a Albert Hinkie Que aquí está Que únicamente salió por la expo D23 del 2015 Y actualmente también es una de las piezas más raras y difíciles de conseguir De todo Cars También en 2016 tuvimos a Bud Que tenemos aquí Que salió como Super Chase Así que no me sorprendería que Si Mattel saca más campers Sean increíblemente difíciles de conseguir O salgan por expos O sea Super Chase Sobre todo Sid Van Der Camper Que es uno de los campers que son de lo más esperados actualmente Así que bueno amigos Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y hasta la próxima